Bueno, este es mi llamado de ayuda. Necesito que me ayuden a buscarle casa a estas perritas. Son siete, son todas muy juguetonas, bastante limpias, ya tienen un mes y medio, van para los dos meses y pueden comer solas. La verdad es que yo no las puedo tener porque el espacio en mi casa es muy pequeño, pero necesito que me ayuden a buscarle hogar. Gracias por ver el video.